Señora Presidenta, se emitieron 451 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 451 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 48, 49 y 50 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Paz al Senado de la República para sus efectos constitucionales.